¡Suscríbete al canal! 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 no la están viendo del todo ¿sabes lo que te quieres decir? ¿por qué? pues por esta tranquilidad, tranquilidad que no cunda el pánico los caballeros estos salieron a 10 puntitos ni más ni menos una barbaridad era la unidad más cara pero con diferencia eso sí se metía a pares o a tríos a mí jamás me gustó pero sí que respeto a todo aquel que la lleva y sin lugar a dudas fue la reina del meta hasta la 1.5 porque se jugaba en todas las facciones y la jugaba todo el mundo entonces bueno pues tenía su aquel esa chapa de dosis finalmente la bajaron a 9 puntos cambiaron sus habilidades seguía estando muy bien y ahora la han vuelto a bajar a 9 puntos chapa de 3 y la habilidad pues solo a la carga entonces bueno están bastante nerfeados digamoslo así de cómo estaban por lo menos hombre eso sí claro pero es que estaban realmente bien porque quien no tenía soluciones contra la chapa que en aquel momento había pocas excepto Star que tenía sus hacheros y tal joder pues hostia se tragantaban eran duros eran duros porque encima para matarlos también a chequeos era bastante difícil y que pegaban que pegaban bastante también las reglas del chequeo pues eran otras ahora se les penalizaría más pero bueno yo creo que por 9 puntos es una unidad mercenaria que está bien porque claro porque los mercenarios en teoría se pueden meter en todos los ejércitos menos en salvaje eso es es que si no la cabería Stark Lannister con chapa de 3S se quedaban pues un poquito atrás ahora con 9 puntos chapa de 3S bueno pues yo creo que es una unidad que está bien pero no está rota entonces quizás yo estoy viendo que se ve muchísimo menos y no sé si se va a llevar ya no sé si a torneos y tal más que nada porque hay otras cosas que están saliendo evidentemente que salen más cosas que igual son más decentes no en chapa o en tal pero que hacen más hacen mejor tu ejército vamos en general si pero hay que ver que ejército la van a incluir si es un neutral pues obviamente la van a incluir si claro si es un Lannister pues quizás te lo pienses más porque por 8 puntos tienes la caballería Lannister que es increíble ¿no? claro pero la guardia se va a meter esto a la guardia ahora si quieren una caballería que pegue pues no tienen otra ya no es ya no es un la incluyo ahora es un ¿qué función tiene? me gusta la cumple mi ejército tiene algo que se le asemeje no por ejemplo para cena a día de hoy si quieres caballería tienes que meterla y no es para nada mala opción entonces bueno pues ahí está ¿no? yo para mí evidentemente y seguro que para mucha gente me gustaba muchísimo más antes aunque valiese un punto claro es que chaparados es aunque dejen el resto así ¿vale? pero es que chaparados es tíos es que eres una locura en este juego chaparados es es una locura en todos pero sí sí pero vamos en otros por ejemplo hay muchas más cosas que te quiten totalmente la chapa o alguna magia por ejemplo que te quite la chapa aquí realmente que te quite la chapa total hay bastantes penetraciones sí pero es uno de chapa ya no claro 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 y un flanco también hay algunos que con el 6 te quita la chapa entera pero no es te quito la chapa con este ataque solamente creo que lo hacen los los hacheros los hacheros y la montaña claro pero también hay flancos y hay retaguardias quiero decir que al final los negativos están ahí y una penetración y un flanco es un menos dos aunque chapes al dos y empiezas a chapar solo el 50% de tus armaduras algún tocón de repetir y tal y empiezas a sufrir pues claro que son muchos condicionantes a ver que están listos por aquí buenas a todos a ver si habláis un poco a Targary en las cosillas nuevas que se van viendo sí ahora le daremos Santiago en el nacional ya no la llevaron demasiado ahora yo creo que se verán al menos por aquí están desapareciendo sí sí a ver yo es verdad que en el nacional no las vi mucho pero antes en torneos ya sí que se veían unidades o sea unidades ejércitos con tres unidades de estas y bueno a mí nunca me ha gustado también es verdad que iba con los Humber y con dos Dacheros y dos Deverse era un caramelito claro pero bueno sí que reinaron en el meta y yo creo que ahora están balanceadas porque al final es neutral y lo neutral si algo está muy roto lo va a llevar todo el mundo yo creo que no es la finalidad yo creo que tienen que cumplir su función y ya está y yo creo que la cumple yo creo que sí veremos lo que pasa con más caballerías que van a sacar pero a día de hoy bueno yo pienso que se pueden invertir nueve puntos en mejores cosas y yo no hombre sin lugar a dudas nueve puntos son muchos de Stark vamos a mirar la unidad más cara ¿te acuerdas tú exactamente? aparte de los H2 eso es correcto la caballería la caballerecita esta de los Tully vamos a verla si que esta imagen no la había visto macho era esta sí de los Berserkers si si es la carta y como no se juegan ni nada bueno aquí tenemos la caballería Tully de nueve puntos que esta no la han retocado ¿verdad? no bueno de los primeros spoiler con el kickstarter y tal salía en contexto diferente pero porque han ido cambiando el juego y las unidades la verdad entonces de momento está así yo creo que está compensada por nueve puntos recordamos que las habilidades que tienes igual la caballería el Lannister a la carga los tres dados de ataque crítica Bloy y Sundering y después la habilidad pasiva es que a seis pulgadas de ella da más uno liderazgos como un árbol arciano que se va moviendo y liderazgos un poco mejores de cinco para que no le afecte su habilidad es como si se la dicen a sí mismos si te blanquean siempre tienes tu liderazgo no está mal el tema yo creo que es que los Outriders que sí que los han tocado son increíbles entonces si te vas a meter la caballería con Stark yo pienso que por siete puntos que por siete puntos esta caballería yo la veo muy buena es verdad que te chapa menos que tiene bueno pero encima es que mueve más pero vamos por siete puntos los veo es que te ahorras igual que los arqueros que también es así pero vamos tienen orden tienen habilidad pegan ocho ataques al tres mueven seis sabes que está muy bien tienen un liderazgo por debajo o sea por encima de la media que es seis chapa de cuatro no están nada mal y luego su habilidad de si te cargan por el flanco o por la retaguardia bueno si te cargan o si atacan poner el tocon de espantado y el de debilitado pues canela fina ¿no? sí la verdad es que quizá habría que bajar un poco bueno no bajarla porque esta claro si la ves comparada con los nueve puntos claro es como la caballería Bolton quiero decir por nueve puntos es muy parecida a los Bolton quizá esta tenga un poco más de habilidad porque es propia de ejército ¿no? sí y digamos que los neutrales compensan sus nieves con el mazo táctico o esa es la idea ¿no? entonces bueno es una opción pero vamos yo no sé qué pensarán los 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 que están viendo el directo pero si cogemos caballería Stark a mí se me van los ojos a los Soulbriders sí por los puntos más que nada bueno estas son ya las unidades neutrales esa es la la unidad más cara vamos a ver de los Lannisters que yo creo que eh no voy a poner no voy a poner los los no combatientes porque realmente no van a ser los más caros nunca claro lo máximo son cinco puntos ¿no? sí eso es a día de hoy entonces vamos a mirar por aquí que son los piromancers bueno pero piromancers bueno ya se puede hacer un vídeo entero para eso los Warrior Sons los caballeritos que son los más caros ¿verdad? si yo tocaría los Warrior Sons porque los caballeros son muy parecidos a los que hemos visto los caballeros los voy a enseñar así por si queréis mirarlos aquí que son casi como lo que acabamos de ver digo casi porque lo único que cambia es la supremacía de Lannister que cada uno pues tiene su pero el resto es igual y que valen ocho puntitos solo lo cual eso es muy bueno eso es canela y esta unidad que yo creo que ha ido mejorando conforme se han ido mejorando el resto de unidades ¿no? bueno sí unidades o NCUs o bueno NCUs o comandantes a ver yo creo que esta unidad está ha sido retocada yo creo que para bien es más en en la sinergia pues después del juego en sí mismo porque antes podía ser un poco estúpido pero ahora todo tiene su lógica con los tocones y más con el campeón de la fe que luego comentaremos nos dicen por aquí a ver si se me vuelve a poner esto que que sí que los Riders claramente son unidades diferentes nos dicen también en Mascud con roles diferentes la Turley es muy destructiva y aguantona la otra va al hostigamiento pero la Turley con las cartas de Rob son más destructivos claro con Rob Comandante puedes retirarte y cargar tal pero realmente también puedes hacerlo con la otra entonces pues no sé ahí están sí que la otra pega menos pero como enganches un flanco o una retaguardia es un festival entonces los los Stark tienen cartas para poder mover pues unas cuantas sí pero vamos hablando de los de los Sons que yo los tengo la miniatura no me desagrada la pintura que se les suele pintar la capa pues así como como el arco iris ¿no? sí no me acaba de convencer tampoco mucho pero bueno yo no sé si los jugaría por 8 puntos a ver realmente están bien lo que pasa que es una unidad que depende completamente del texto por los puntos que conlleva es decir no es como una caballería que en un momento dado aunque te blanqueen tienes tu maniobra tienes tu tal ¿sabes? hombre sí si te blanquean esta olvídate te blanquean esto y te hacen un sirio porque al final es una infantería de 8 puntos generalmente van a ser 9 porque le vas a pagar el campeón de la fe que te chapan al 4 sí tienen buena moral pero tampoco es que peguen increíble entonces 9 puntos por esto pues la hemos liado ¿no? es que por eso me he metido la caballería otra unidad porque si claro han mejorado la guardia esta de ¿dónde estará? estará por aquí ¿no? Welney está por aquí ¿cuál? coño la guardia de ¿lo has vuelto? esta la King's War claro claro es que tenemos esto por 6 puntos que es que antes era regular pero es que ahora es tochita ¿eh? eso de que se puedan curar y toda la historia ahora ojo hombre es que ahora está muy bien ahora el problema es que tienes estás obligado a meter a Joffrey comandante igual uno entra en tus planes correcto entonces yo creo que es una unidad que con las cartas Lannister más las cartas de Joffrey más la curación más un pizel por ahí que vas a poner en los weekends y tal se te puede atragantar muy rápido pero muy rápido por 6 puntos ah vale vale que me puedan meter todos los los nerfeos de Joffrey pero es que aún con todo macho yo creo que ahora mismo sale rentable sí no es que es una opción es que lo bueno del juego es que diferentes tienen sus opciones ¿no? la King's War antes cuando no se podía curar era un caramelito para el rival sinceramente claro eso de que bueno tienes tus 8 heridas no te preocupes que va a Walder Frey y ya te hace una por turno sí sí entonces como se largue mucho te pueden meter 5 heridas tranquilamente y a nada que te haga 3 más que yo creo que era bastante fácil con algún disparo o algún ataque y tal pues ya la hemos leado aquí no es decir que la guardia no sin dudas o vas con el guerrero en su primo los hijos del guerrero no sirven de mucho a ver más que nada por los chequeos sí que con el campeón de la fe ya palías eso cada vez que lo activas chequeas entonces ya te pones tocones ¿no? pero pero sí que es cierto que con el gordon tiene más sinergia claro nos dicen que que si te matan a King's War pues da 3 puntos sí sí claro claro pero es que yo creo que en cuanto dijeron en cuanto dijeron que se puede curar yo dije bueno ya está una unidad que se va a ver en las partidas es que pega mucho chapa mucho tiene los estandartes que los puedes jugar ahora como quieras no era como antes ah esto lo puedo usar una vez no ahora puedes hacer maniobras todo el rato por ejemplo entonces es una infantería de 6 puntos que perde como el demonio y tiene sus habilidades y tal también tiene el malus obviamente ¿no? que si te la matan después es valorar pero sin lugar a dudas que si te destruyen pues que haces partida a ver es verdad que también puedes jugar con eso a favor porque es una unidad que tampoco te la van a matar de una atacada porque chapa 3 es y tiene moral de 4 y encima te pega una samanta de leche es interesante y que es es posible que el rival se ciegue en la unidad y el resto de unidades pues la juego estuvo a placer y son 6 puntos las que está invirtiendo en eso que si que la matan y tal pero vamos son 6 puntos las que te invierten no son 9 no son 10 como veremos otros ejércitos que costaría menos matarlas bueno esta costaría menos matarla evidentemente pero no se tiene que centrar tanto porque es que aquí te coges 6 puntos y te metes un NCU de 3 o de 4 y es una activación más por ejemplo ¿sabes? si no se al final te abarata mucho el ejército por la Anister en 6 puntos no tienes infanterías ni unidades de élite entonces digamos que esto te da el plus claro ahí hay que valorar ¿no? hay que echar cuentas y las miniaturas están muy chulas también hay que decir así que es una unidad no es de las más caras como hemos visto pero era por compararla con la más cara entre comillas de los Lannisters por aquí necesitamos a la guardia de Tommen Anmos no te fastidia ya que si no no haría nada y que las unidades son solo hechas heridas estás pagando 6 puntos por menos miniaturas si al final el gigante son 6 heridas o la montaña son 4 si hay que acostumbrarse ¿no? pero a ver yo no la jugaría pero entiendo que puede ser una opción viable que no es como la típica unidad o lista que ves dices joder no tiene ningún sentido ¿no? esto bueno por lo menos puede tenerlo vamos a ver que tenemos por Baratheon que no estarán cargados tampoco por Baratheon pero bueno ahora parece que se cargamos un derrojo si por Baratheon tenemos los Stagnites son los más caros a día de hoy mira que tenemos a si los spoilers los seguidores ¿esto qué es? esto no se ha visto bueno claro la carta no la he visto nunca eso sí es claro son los de Stannis vale con Van con todo lo de Rollor de hacerse heridas a cambio de tal claro y luego debajo están los caballeros de la rosa son los de Renly que esa unidad ya la tocaremos más adelante porque va a dar mucho que hablar porque yo creo que está bastante OP pero eso ya para otro día y esta es la más la más cara la más carilla sí mi opinión es que son un jodido truño sí sí es verdad que yo los he jugado contra ti y a ver pegan mucho y encima con las pegan mucho porque siempre pegan lo mismo y encima te devolvían y toda la historia ¿no? sí o sea con el campeón sufres dos heridas por atacar sí que es cierto que está bien porque se van mermando y pegan siempre igual ¿no? pero estás pagando ocho puntos y dos de un campeón diez si lo comparas con unos berserker que juegan a lo mismo incluso pegan más ataques sí que es cierto que con menos habilidades están mal hechos pero es que los berserker tienen el sunday ninja de base claro por eso están mal hechos es que esa unidad es la más tocha de juego entonces es que es ridículo ¿no? y bueno yo los stack me parece que por seis puntos te puedes sacar unos unos sentinels y pegas mejor y te estás ahorrando cuatro puntos que te da pues para un NCEU y yo creo que al final renta más que sí que vas ganando las habilidades crítica a blow sunday invicius pero es que sunday ya tienen los sentinels de base por seis puntos entonces bueno pues es que yo no los veo la verdad y pegas ocho ataques limpios es que a ver es verdad que les irán sacando bastantes más unidades a estos imagino entonces ya veremos a ver y estos a ver los puedes comparar con muchas otras unidades de ocho puntos pero bueno que esto tiene como estas yo no he visto ninguna exactamente o sea exactamente me refiero que no son como la caballería Stark y Lannister que se parecen muchísimo porque los puedes comparar con los ocho puntos de los veteranos de la guardia y no tienen nada que ver por ejemplo no, nada que ver ya te digo que la comparación mejor sería con los Berserker en el sentido de que juegas a que te mueran miniaturas y tal los Berserker enteros tienen Sundering con ocho ataques estos enteros pues pues no tienen Sundering no o sea son siete ataques al tres sin más tienes que pagarles el campeón que es la gracia se te va a diez puntos y te haces heridas para volver a pegar que está cheto pero vamos que los Stark tienen una unidad que juega lo mismo por tres puntos menos y que le da mil vueltas porque te mueve más mejor liderazgo si chapa menos pero es que al final tampoco estás buscando chapar mucho con esta unidad porque lo que buscas son más las habilidades jugar al límite tal es verdad porque a mi se me hizo raro de que no chaparan al tres sabes es verdad que si que te pegan todo lo que quieras pero que chapasen al tres yo creo que hubiera sido un poco más la clave para poder pues decir que los guardes por cinco puntos están rotos macho una unidad que chapa al tres sin contar yo las habilidades una unidad que chapa al tres ya es como la guardia de Lannister y luego las habilidades están muy bien joder pues que queremos no es que de verdad por eso es que al final vas a utilizar esta hasta que venga el señorito y diga venga que no vale cinco puntos vale seis o que no chape a tres es que chape a cuatro momentos sabes lo que puede pasar porque eso puede pasar en cualquier momento ¿sabes? sí lo bueno de este juego es que te compras todas las miniaturas y al final sabes que tarde o temprano la unidad que te guste y que ahora es un truño será jugable entonces eso está bien ¿no? nos dicen por aquí que realmente deberíamos mirar los que hayos de la rosa que son los que claro los que te he dicho de que van a ser pues un pepino ¿no? claro estos estos sí son un pepino es que son mil veces mejor que los stag knights es que es ridículo es que es ridículo tío y valen un punto menos encima de eso es verdad es que yo creo que al final son cosas que igual la gente se pilla esto como pasó con los con los voltón y luego te bajan los otros o te hacen alguna historia para que sea todo jugado ¿sabes? no lo sé no lo sé muy bien como están ratísimos o sea es que pegan un cojón chapa de treses y luego siete puntos solo y la habilidad si la pones mira cada vez que hace un ataque de melee antes de tirar los dados puedes curarte una herida o sea ya te vas curando cada vez que atacas con chapa de tres y después cada vez que la unidad pasa un chequeo de moral ala una herida para arriba cada vez que la unidad recupera heridas cada turno puede ser bueno cada turno sí cada ronda te puedes curar tres heridas sin hacer nada y después cada vez que recuperas una herida pum una herida para el rival juego pues el más uno menos uno al final con la tontería flipas y chapa del tres por siete puntos me parece una unidad que no necesita ningún attachment que es lo suficientemente buena como para llevarla suelta lo cual ya la hace buena de por sí y joder es que no hay comparación con los Stag lo único malo que son de Renly no de Stannis entonces no van con el verdadero rey ¿no? pero por ponerles una pega sí que la verdad es que al final lo hacen algo con estos o estos lo que se han oído creo yo sí sin ninguna duda ¿qué tenemos por aquí? bueno estos que pues aquí podemos comentar el gigante ¿no? que es lo que lo han cambiado y ha pasado de ser un jodido truño esto sí que sí esa es la unidad que tienes que sacar al comandante como la de la guardia de Eder vaya ah vale vale si es con Rattleship vale vale nada pone el gigantico que lo comentamos que ha sido cambiado ahí está el señor gigante el señor gigante que ha pasado de estar muy bien a ser un jodido truño a volverse a jugar hombre antes no era un jodido truño con los cambios de la 1.5 fallaba ahí el chequeo y se moría prácticamente bueno vale con los cambios de los chequeos vale claro entonces bueno ahora tienes 6 heridas solo sufre una herida por cada 2 cada 2 impactos que no has bloqueado y también solo puedes sufrir 2 heridas por un chequeo ¿no? entonces hace que las 6 heridas sean muchas más claro las 6 heridas hacen que sean muchas más claro luego recordamos que el ataque no te lo pueden parar con las cartas porque es sustitutivo ¿vale? y le han metido una herida más que de por sí en el gigante hace que pegue más y hace que aguante mucho más porque son 2 un bloques por cada herida entonces flipas sabes que eso eso criba un montón y el problema no es que te venga un gigante el problema es que te vengan 3 gigantes 2 DKB dwellers y 3 NCUs y Harma como comandante y hace sola pues muy bien pues a ver cómo me lo gestiono todo ¿sabes? sí porque cualquier unidad que te carguen 2 gigantes te la puedes reventar pero rápido sí 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 y más si les pegas con la típica tontería que al final se comen 3-4 heridas es que a la vuelta a la vuelta te hunda en el pecho ¿eh? a dos más entonces a mí me gustan ahora el gigante es que ya no hacen un D3 más 1 sino un D3 más 2 también ah claro es encima ya es el D3 más 2 más 1 por cada herida siendo que les han puesto una más claro es que canalita fina ¿no? lo que pasa que la lista de las 11 activaciones con 4 osos con los tramperos con Harl más tramperos más riders 3 NCUs y nada es que es mejor es que es mejor claro tienes que llevar las 2 y ya está a ver para mí salvajes es el mejor ejército que hay porque es el más jugón o sea las cosas como son y ahora mismo bueno cuando le bajaron le puse la movida hasta de de los chequeos ganaron una barbaridad hombre y y los osos era este Tolai y encima te lo han mejorado y y los osos cuando los empieza a jugar la gente yo los he jugado bastante desde que se spoilearon es que son increíbles es que es una de las miniaturas que más asco da de todo el juego pero bueno sí es que es jodidamente ridículo el puto oso es que es ridículo pero es que está mal hecho ya se dará cuenta la gente ya ya me imagino y de aquí nada es que es lo que lo que deberíamos mirar es gigante debería estar más costeado debería estar menos costeado yo creo que está bien 8 puntos no irían mal 7 puntos está bien tú ten en cuenta que hay bastantes cartas que te hacen las heridas automáticas ahora ya hasta Targaryen le han sacado el Devastion Impact muchas cosas que quitan armaduras cosas que blanquean hay muchísimas este si te lo blanquean te lo blanquean del todo no las habilidades con corazón no lo único que no pegaría si te blanquean pegas un ataque al 2 y ya está y ya está entonces yo creo que por 7 puntos está bien está bien costeado porque no lo vas a jugar y vas a jugar el spam entonces está bien bueno es que el que está mal por un punto es el oso es que es mejor que el gigante no tienes mira por una unidad la que quieras y ahora por un attachment y busca por un punto espera el skin changer dale y ahora haz un attachment debajo ahí no está el oso tiene que estar por algún lado tío igual se puede ver desde el skin changer no sé desde aquí aquí se ve si mira tienes cuatro clics que puedes cambiar ¿ves? si y como los cambio el clic aquí se va a la mierda igual desde añadirlo ¿o qué? dale a añadir attachment no no a no ser que lo añada otra vez si le das a ver las cartas como se veían antes a ver igual ahí te deja ahí las puedes cambiar ¿no? sí soy un genio de la informática ese es el oso total que íbamos a hablar de las unidades más caras y hemos ido a la más barata y la mejor sí sí desde luego bueno este es el oso es una miniatura pero es igual ¿no? sí bueno es un attachment que lo puedes poner en una unidad aunque ya tenga attachment ¿vale? y lo que haces al principio de la partida eliges que vas a usar que va a ser siempre el oso o sea es ridículo lo otro el combito del tal sí, sí, el oso ¿vale? entonces tienes una peanita más de un oso que no es una activación porque se activa después de la unidad ¿vale? con dos heridas chapa el tres liderazgo dos liderazgo dos tiene dos un ataque al dos ¿vale? que no te permite armadura y vicios ¿vale? sí luego tienes a Steer como solo te hace un ataque sí, sí pero luego tienes a Steer como NCU que metes un de tres heridas más a tu ataque con vicios ¿vale? automáticas por una peana ¿vale? que vale un punto que jamás da puntos de victoria cuando te la destruyen es que es el mejor director del juego y que encima te carga te mete un ataque al dos sin armadura y chequeas con vicios que es que se te ponen muñecos ¿eh? ya, ya eso sí y chapa de treses o sea y si matas el oso es que no pasa nada porque pero hay oso está el oso el aguilucho y el otro ¿no? sí pero solo es miniatura el oso buenas noches Piru solo es miniatura el oso claro pero estos también hacen movidas joder sí, sí sus combitos locos el oso siempre hazme caso el oso o sea el que van a nerfear va a ser el osito ¿no? es que con el oso puedes sacar contando los NCUs 14 unidades en mesa con 4 osos pero lo puedes sacar suelto también no tienes que sacarlo con el campeón vale sí, eso sí si al inicio de una ronda no está a 12 pulgadas de la unidad se destruye el oso vaya o sea pues que el oso puede capturar objetivos también yo lo recuerdo o sea es que es ridículo y vale un punto chaval un puntito más sí me parece ya excesivo pero bueno esto yo creo que al final lo irán lo irán puliendo porque si no no tiene mucho sentido porque se lo va a meter todo cristo sí por un punto bueno Nightwatch vamos a ver la guardia que nos dice que nos dice que nos dice que a Gualdas Frail le gustan los gigantes yo creo que a Gualdas Frail le gusta a todo el mundo porque aún hay unidad la que no la que no joda pero claro cuantas más caras y más chetas y más ostentosas pues mejor es tu Gualdas tú también lo has jugado lo hemos jugado son 5 puntos de señor pero los vale es que los rentas siempre es que jugando contra lobos es que en el turno 2 te hayas matado un lobo por la puta cara y tengas un punto es que ahora es que de verdad a ver vamos a ver la unidad más cara de la guardia que es la catapulta la es la truño la truñopulta de 10 puntos solo está esto y la cabería de los Targaryen a día de creo recordar sí sí así es a mí particularmente no me gusta a mí me parece un truño soberbio 10 puntos por esto excesivo excesivo una miniatura que mueve una pulgada en un juego que muchas veces lo que no importa es matar que te tira un tiro al 3 que sí que si te da el tiro te puede hacer pupa ok que no dispara si estás a menos de larga con la cantidad de escenarios que hay caballerías gente como salvajes que entra por detrás es que es una locura 10 puntos por algo que no lo puedes mover que no te va a capturar objetivos que te lo pueden blanquear muy fácil y que haces si te blanquea en tu unidad de 10 puntos que mueve 1 es que no vale no puede disparar bueno sí disparar puede disparar a 3 si un tiro al 3 pues vale 10 puntos alto un tiro al 3 pues vale pues me cuelo con un lobo te cargo hombre aquí te cascan al lobo eso sí que es verdad o sea que te pueden pegar yo creo que no como la balista que te cascan 3 ataques al 4 te quiero decir no no puedes tarjetear a solos a unidades individuales no pero para disparar no pero para pegar en combate sí ah sí bueno vale pero tú ya no disparas si no desde luego o sea te paran con un lobo asqueroso y luego matan al lobo que es pero pegas 3 ataques a 3 pero pegas 3 ataques a 4 que no lo vas a matar es que en fin me dicen que mejor miremos los veteranos si no claro porque no bueno pero esta realmente es la unidad más cara que yo creo que aquí a ver es verdad que te quita la que te quita la armadura te hace un montón de heridas una herida adicional por cada por cada fila y tal me parece que era ¿no? es que la comparación con la balista o con los ballesteros es que es odiosa pero con cualquier unidad del juego claro pero por poner algo más comparable con una balista que la balista te coge objetivos porque mueve marcha dispara como un demonio y encima con la carta y después con la mejora es que reticula aguantar y disparar es hora por favor yo creo que esto lo van a retocar la catapulta la van a retocar que la mejora solo vale un punto entonces dices estás sacando 7 puntos más 1 8 te ahorras 2 puntos y le das mil vueltas y por algo que te puede disparar hasta casi 4 veces ¿no? bueno sin el caso sí disparas con el caballo con las aspas y con la activación bueno y convení que puedes hacer esto pero vamos a suponer que no estás jugando contra un mono ya bueno y con la carta de volver a activar la unidad de la guardia pues también puedes volver a disparar sí, sí claro, claro sí, sí es el festival aparte 4 veces más aguanta disparar del radio que genera es que tú la dejas con un radio te entra una unidad en radio le disparas y te carga o sea son el mejor de los casos para la unidad rival se come dos sartenazos de hostias estamos hablando recordemos de la balista no de la catapulta sí la catapulta si os gusta la miniatura os la podéis pintar y dejar en la vitrina porque igual algún día la hacen jugable sí es una pena a ver si valiese 8 puntos tampoco me la metería si pudiese mover ¿sabes? si tuviese movimiento 4 yo qué sé tío ¿sabes? tampoco pero bueno a ver no pero ya tendrías dices bueno por lo menos la dejo por atrás cogiendo un objetivo que me ponga cercano ¿sabes? y bueno pues me va haciendo pero es que es que es ridículo es que es es que es un cuarto del ejército es que es un cuarto del ejército sí, sí además que va a 3 o sea que no es que vaya a 2 encima es que encima te fallan los tiros no te fallan muchos pero te los fallas te va a fallar el 33% es que no no sé vamos si la partida son 6 turnos y disparas 6 veces teóricamente va a fallar 2 por tu bien que no sean el turno unidos porque si no has jugado sin la balista desde luego vas a jugar sin la balista ya te lo digo yo sin la catapulta en fin una unidad que para mí está sobrecosteada y directamente mal hecha no me gusta no me gusta no me acaba de gustar hombre no todo podían ser cosas buenas para la guardia no las siguientes unidades bueno vamos a mirar estas esta que también me parece muy mala día de hoy todavía me sigue pareciendo mala desde que salió a ver a pesar de que tengan 403 habilidades creo que a mí no me gusta está hecha para guardia día de hoy esta unidad o no se jugará porque hay cosas muchísimo mejores por menos puntos y ya está es que tampoco hace falta bajo mi punto de vista por 6 puntos la caballería les da mil vueltas claro sinceramente claro que sí que tienen el combito del tal que la gente les pone el merry o el pipín que nunca sé cómo se llaman que si un shift que si un no sé qué si 10 puntos en una unidad que chapa al 5 con los tipos esos machos es que ya es excesivo para una unidad que te dispara corta es verdad que te puede disparar y pegar ahora ¿no? que sí que sí claro cuando haz una maniobra un retreat puedes disparar como los Kranoman si vale eso está guay ¿vale? porque con movimiento 6 como los Kranoman está guay pues que los Kranoman valen 5 puntos 5 putos puntos es que los Kranoman te pegan 8 tiros al 4 si estos te pegan 7 tiros al 3 pues vale es que me estoy ahorrando 3 puntos que en este juego pues es una Sansa es una Aria es que es ridículo sí sí de la segunda unidad que no me vale para nada de la guardia yo ahora todo comprada pues pues porque la tengo sí yo la tengo también pero vamos me compré el pack de un inglés y pues me venía si no no me lo hubiera comprado entonces pues bueno pues la guardia seguirá jugando pues los Ballesteros es que comparas eso con los Ballesteros si luego están las mismas aquí arriba aquí pégate vale en un punto menos aguantan y disparan te pegan a larga si hay 7 tiros al 3 con penetración ¿qué más quieres? o sea sí que chapan al 6 pues shock pero te disparan igual con con dos filas solo 7 tiros nada que ver nada nada que ver igual que la balista que bueno sí mira que nos dicen más Q que tienen mejor moral y mejor chapa que los crean a mal sí sí pues pues claro sí pero sí sí por 3 puntos de suerte igual pero ya sí ya sabe él que son un troño se lo está trolleando los veteranos que son los que nos estaban diciendo sí bueno los veteranos por 8 puntos al principio cuando vi la guardia los veía por 8 puntos dije claro los hermanos valían 6 ¿no? entonces la comparación era odiosa aún así por 8 puntos es una unidad que si le metes encima a John Comandante te aguanta el centro o lo que quieras brutal brutal es una opción muy seria ahora los hermanos son los hermanos y con la subida en puntos de la guardia quizás hayan sido los grandes perjudicados porque un puntito más de los hermanos un puntito más de Bowen y tal hay que rascar al final hay que rascar puntos y yo creo que son los grandes perjudicados por eso mismo vi que han entrado en escena por los conscriptos que por 4 puntos te abaraten el ejército una barbaridad es una unidad rotísima sí entonces están los hermanos creo sí ahora que son insignificantes que no hagan puntos de victoria y que les puedes echar votos canela fina claro es que los han mejorado bueno a ver infinito me refiero a de cómo estaban a cómo están ahora además que la moral pues ya no les perjudica tanto por los chequeos diferentes sí o que les han quitado lo de que no se les puede poner votos que sí ahora sí que se expone y que no cuentan como puntos de victoria que esto a mí es lo que me fastidia bastante es una unidad mala porque es una unidad malita es unidad mucheta es unidad mucheta por cuatro puntos una chapa de cincos que no da puntos de victoria que mueve cinco que se cura una chapa de cincos la tiene todo cristo gratis entonces estás hablando de una chapa de cincos que te la van a quitar con cualquier tontería no te la van a quitar entera te la van a dejar a seises que es como si fueras de seises o no o no que se curan y no dan puntos que te la maten con las cartas defensivas y las cartas defensivas de la guardia de te bloqueo es una locura esta unidad es increíble ahora mismo es increíble yo creo que todo es mínimo en cada lista de la guardia entra además que cogen puntos ellos o sea no te dan puntos de victoria que los matan pero cogen puntos saludos al señor Correcha el campeón del nacional para muchos es merecido para otros es un suertudo que si a ver es verdad que incluso haciendo un spam se puede hacer listas de spam de estas movidas yo creo que con dos unidades de estas están bien es que es una unidad más que te tienen que matar yo tengo una de hecho me la compré antes de que de que se pusieran así pero vamos más que nada porque para cuadrar muchas veces los puntos yo la he jugado si pues ahora los puntos era lo más barato que tenía la guardia realmente entonces pues bueno pues te puntuaba la podías jugar a sacrificar porque tienes cartas en la guardia que alguna unidad pues está bien sacrificar entonces esta unidad para sacrificarla ahora además que no te da puntos de victoria pues está tiene muy buenas energías y luego que te la maten que es lo que te digo que es que cuesta matar unidades a la guardia es que si te la matan no se lleva en ningún punto que es que es lo clave claro claro es canela fina el insignificante en este juego está roto bueno que estamos hablando de las unidades que más más tronchas yo creo que ya hemos hablado un poquito de los veteranos ¿no? y ahora nos quedan vamos a hablar neutrales neutral vale que los neutrales vi que ya hemos hablado no vamos a hablar de los de la caballería Bolton porque ya hemos hablado ¿no? sí pues podemos coger las bastardas y los bloody mamers que son las de 7 puntos sí bien vamos a hablar de estos que son más nuevos las que llevan ya desde desde el principio pero las han modificado sí pero a ver es que antes yo creo que no se jugaban casi nunca por lo es que es una unidad tío que son a ver es verdad que con el con el que tanto como con bron claro con el bron sí que hacen bastante más daño pero por si son las 7 puntos a ver está bien porque lo que son dos ataques más dos chequeos en una ronda está cheto porque que te hagan el shift el ranged attack vale son 3 tiros son 4 tiros al 3 pero es que antes te cascaban a 4 ¿no? no no a 3 es igual son 4 tiros al 3 siempre aunque quede un muñeco ¿vale? sí los tiros pero digo el combate en cuerpo a cuerpo eran a 3 también a 3 también sí sí lo que han cambiado son las habilidades ¿vale? sí eso sí pues son vale son solo 4 tiros al 3 vale te van a impactar 3 ahora que salve el otro como os lo ocurra sacar un 1 se vuelve vulnerable ojo eh y después cargas gratis que cargas y pegas 6 hostias al 3 y 6 hostias al 3 y luego si solo te quedas hay una fila 3 pues que aun con 4 muñecos muertos o 7 muñecos muertos pegas 6 ataques ¿vale? más a los del disparo que ya has chequeado también lo malo es que luego te pegan ellos y ahora le metes el vicios puede ser muy destructivo eh sí pero es que es que salvan a 6 es que no salvan a 6 sí pero tiene el liderado 5 sí una por la otra eso sí al final cribas de una manera o cribas de la otra es una unidad que puede ser muy destructiva y muy débil a la vez una bala de cristal ¿no? entonces bueno con la carta de Ramsey comandante de que al inicio de una ronda haces un ataque y luego chequeas y tal ganan enteros porque puedes hacer el disparo puedes hacer la carga luego empiezas tú pisas unas espadas ¿sabes? y has atacado muchas veces y dos con vicios ¿eh? entonces es eso ¿están bien? sí ¿son débiles? sí ¿que se vayan a ver fuera de neutrales? no lo creo a día de hoy no lo creo en neutrales sí porque juegas a esas cositas pero aún así cuesta verlas porque son para una mano experta no son para sí desde luego para dejar a la mesa y tirar para adelante no, no, no desde luego que por 7 puntos tienes otras cosillas y los bloody mammers estos que a mí tampoco me acaban de gustar desde que los vi al principio a ver es una cabería ligera por 7 puntos que tiene sus combos sobre todo con Lannister por el tema de los weekends porque puedes meter weekends con Tiwin con Pizzle y tal entonces bueno ahí es donde está el fuerte porque si lo sacan para neutrales que sí que se pueden jugar para todos los ejércitos pero yo creo que deberían sacar aún más sinergia para neutrales ¿no? a ver a ver sí te ha sacado sinergia con Vargo pero sí que está hoy más orientado yo creo a esa sinergia de los Wings o con Lannister es que Pizzle y Tiwin favorecen mucho eso sí que es cierto que la habilidad que tienen de no poder jugar cartas tácticas u órdenes si cargas si atacas por flanco o retaguardia eso es muy cierto eso es verdad está muy bien está muy bien que pones el token si cargas por flanco o por retaguardia pues muy bien es que la caballería Stark por 7 puntos te pone un token más ¿sabes? pega mejor lo que pega 8 tiene mejor chapa tiene mejor liderazgo entonces en Stark no va a jugar nunca entonces bueno para neutrales pues no sé tío o sea habría que verlos en mesa a día de hoy yo creo no lo sé es que tampoco he visto demasiados neutrales entonces no te puedo decir exactamente porque al fin y al cabo te puedes hacer la mitad de neutrales de un ejército ¿qué dices? sí o el ejército entero claro yo tengo serias dudas no son como están diciendo que hablemos de estos que son los temas que pueden jugar pues una unidad de 6 puntos con chapa de 3s y la habilidad y de algo bueno pues sí pues está muy bien pero yo los comparo con los Baraceon y digo pues por un punto menos tengo unos Baraceon ya pero es que por ejemplo yo ya viste que me he hecho las unidades de estas porque no hay Dios que se compre esta unidad y me hice dos unidades de estas porque yo a mí me parecen hiper chetas me parecen hiper chetas por 6 puntos te lo juro para mí es que chapas al 3s en la guardia me parece hiper cheta esto porque no hay una unidad de 6 puntos a día de hoy en la guardia evidentemente que te chapea al 3s tío y la dejas ahí pam la pones en un punto por 6 puntitos y bueno que te la mate claro pero es que hay unidades en Lannister y en Baraceon panel 3 ya ya pero yo te hablo claro yo te hablo de jugarla en la guardia evidentemente en los Lannister o en los Baraceon incluso los Stark no te renta esta unidad no claro claro entonces claro para para Targaryen bueno por qué no yo la probé también para Targaryen al día de hoy que te han sacado los Inmaculados ya veríamos cómo se ubican las historias pero pero claro en Targaryen es que sacas por 6 puntos es que sacas por 6 puntos o caballería que peja o caballería que dispara no o sea la caballería que dispara yo creo que no es ni una opción o sea es la peor unidad del juego no es la peor pero vamos la peor es la peor la que atapó bueno sí vale es la segunda peor unidad del juego entonces bueno a mí me parece una unidad de los Black Wars muy muy decente para términos agentes sí sí es muy decente y para neutrales es obligatoria para neutrales es obligatoria tienes que tener algo que aguante porque tienes a los Stormcrows los arqueros no a los de a pie que son la unidad perfecta para todo el mundo pero no es para neutrales porque no tienen unos attachment que digas me va a compensar jugar esta unidad por el attachment en Stark tienes los lobos o tienes una meta o tienes un yo que sé o sea tienes muchos campeones que te dan una habilidad cheta y dices hostia por 5 puntos me estoy sacando una unidad que echa para el 4 que pega con la bolsa más la habilidad que le das tú es que es una locura eso sí pero ya te dije yo los probé con Targaryen que jugó la partida los probé probé los arqueos y al final la Black Ward es la que a mí me hizo el papel a día de hoy yo la veo en Targaryen en una unidad que no te digo que es un must pero ya veremos a ver ya veremos a ver como como sigue esto hacia adelante más que piensa como tú es un enamorado de la Black Ward también es que a mí me parece increíble te lo juro los Volta y los Lannister tienen buenas energías yo con los Lannister los juego bastante me encantan y los Targaryen hace top up el best a mí yo es que a esta unidad si me hubiese 5 me parecería crema a ver es verdad que es cabería es infantería pesada vale que mueva 4 realmente es que el mover un poquillo más tampoco me da igual me da igual que me carguen ya ya pero el mover más a mí ya sabes que me gusta mover 6 para arriba está claro aunque se pueda mover más a mí ya te digo me la estoy haciendo con con otras otras miniaturas y demás porque es imposible comprar esta y las veces que la he jugado me han gustado todas por los puntitos pero bueno son 6 puntos estamos hablando de bichos más grandes vamos a hablar por último de los de la última incorporación si que aquí si que tenemos material caro porque recordamos que todo el mundo juega 40 puntos pero Targaryen puedes jugar 60 puntos para meterle las mismas unidades que tu adversario si si eso es vamos a hablar primero de la que está ya activa digámoslo así que te la puedes comprar bueno yo los inmaculados están ahora mismo creo que por la altura de Francia porque vienen desde arriba de Europa así que ya casi los vuelo yo espero que tenerlos esta semana que viene o cual está no lo sé llevaremos a ver entonces vamos a hablar primero de los veteranos de los Rakis no de los veteranos de la guardia que son otros 10 puntazos que junto con la catapulta pues son los que más valen de todo el juego ahora mismo si yo tengo que decir que los que me conocen ya saben que cuantas más activaciones mejor que las unidades bien baratas que sean baratas y buenas pero estos son mi excepción tío o sea por 10 puntos claro los puedes comparar a las perras Bolton por ejemplo porque digamos que disparan y te cascan claro es que estos no tienen comparación macho muy bien es verdad que son es rango corto eso es verdad pero es que da igual da igual porque tienes una maniobra gratis más el shift si si es que te van a meter 15 ataques y al 3 es que están muy bien y es verdad que no tienen Sundering y que hay que meterles el campeón creo recordar no hace falta realmente a ver si es verdad que son 15 leches pero vamos yo sobre todo recuerdo por favor que no pongan a Caldrogo en esta unidad que lo hace todo el mundo que lo pongan en una unidad de 6 puntos para así por lo menos amenazar carga con tablero de aspas con la unidad de Caldrogo y con el ataque a distancia de estos porque es que si no pierdes una amenaza más en mesa y hay unas pocas unidades te controlan esta unidad bueno te controlan lo que se pueda controlar esta unidad te la controlan y ya está el resto es mierda pura no es mierda pura porque mueves mucho y eso al final hacer una pilula de 18 hombre claro me van a tener todo a ver esta unidad a mi si que me gusta mucho 10 puntos a mi me gusta merecidos si son merecidos y yo creo que contra la unidad a día de hoy la tienes que llevar porque genera un radio claro ya veremos a ver que pasa con los nuevos campeones pero con las cartas de Caldro y con las cartas Targaryen no necesitas sacarte campeón sabes entonces bueno yo creo que están bien son caros Targaryen a día de hoy no me parece un ejército para un jugador novato como así lo puede ser Baraceon o sea que al final tienes tus bloques tus políticos buenos tus bloques duros y ya está sabes no esto es algo más jugoncillo ya pero esta unidad es como quien juegue Nine Sages pues los Kurnos sabes que los tienes se frota las manos hombre claro que se frota las manos se lo frota con todo pero por lo menos esta unidad tiene 10 puntos que los vale pero por un sentido no no es una catapulta correcto pues lo que decía con los Kurnos sabes que los tienes que usar y que los tienes que usar tienes que entrar y tienes que salir porque si te quedas palmas o sea no hay más o sea entrar y salir esto es lo bueno es que quizá no le mates toda la unidad si no utilizas ninguna carta y tal si te haces alguna carta si es verdad que te la vas a llevar muy posiblemente pero vamos si te cascas con algo que tenga mucha chapa no te la vas a llevar te lo puedo asegurar algo que tenga 3-4 de chapa que realmente es el 60-70% de muchísimos ejércitos que se juegan no te la vas a llevar o sea haciendo medias no te la llevas ni de coña es posible que te lleves 6 minis la mitad si echas cuentas si si no es así hombre tienes que sumar a los dos chequeos si vale que hay quizás este el plus porque con Targaryen tienes muchas cartitas o que te das precisión o doble o vicio o te pones un toconcillo o haces heridas al cargar sabes pero en esta unidad meterías el campeón no 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 yo no ya vale con 10 puntos ya vale ya pero es que le falta el Sundering no pero te lo das con las cartas bueno eso si valoro más ir con 3 NFUs con Targaryen que meter el campeón yo porque al final es un reto parecido al Star que el Star si que es más combo este es menos combo pero si que necesitas cartas para potenciarte combates y sobre todo hacer cargas múltiples recordamos que puedes cargar con una caballería de 6 y luego venir con estos si ya te encarás con una con esta después haces vanguardia cuando matas lo otro si que pues caga por los flancos y demás si que no tienes scout de la hostia si pero pero esta unidad genera un radio bastante grande que es que no es plato de buen gusto te lo digo yo realmente si te cascas a 12 pulgadas todo lo que está a 12 pulgadas te la puede liar gorda bueno o más porque te puede meter puedes mover 6 mover otros 6 que son 12 disparar a 6 más el shift más el shift de 2 pulgadas correcto entonces ya son 20 pulgadas casi 6 más 6 más 6 del disparo más 2 del 6 bueno el 6 del disparo no lo avanzas ese sería 6 de la maniobra 2 del shift 8 6 que mueves 14 más un lado de 6 claro que hay cartas que si controlas caballos es un 6 automático como el Stark no sé si te da más o menos también claro es que es mucho movimiento es que ojito lo que pasa que sí que te la cazan y se acabó se acabó ya la partida porque es un cuarto del ejército lo que pasa con cualquier unidad es así y tocha por eso habría que valorar en qué ejércitos jugarlos no estos sino en qué ejércitos jugarlos las unidades tochas de tantos puntos aquí a día de hoy no solo es eso es que dos unidades de cinco puntos son dos activaciones claro si empiezas a sacar estos de diez puntos los inmaculados por nueve ya llevas la mitad del ejército es que es muy buena tal te pegan quince ataques claro pero tú dices ostras mira los conscriptos que te pegan por cuatro puntos te pegan ocho ataques me saco dos unidades de conscriptos y por dos puntos me puedo poner pues yo que sé abrié o para que te déjame o yo que sé sí sí y ojo que son dos activaciones que van los mismos puntos que estos y no te cascan lo mismo pero de los ataques y de las habilidades es ojito sí sí que al final son veinticuatro heridas y no solo ven veinticuatro posibilidades y tal es que en el momento en que tú tienes seis o siete activaciones y el rival tiene diez o once ha movido dos mierdas que has movido tú tu ejército y es que empieza a jugar él y si justo acaba y luego va a volver a empezar te va a abrumar entonces hay que valorarlo todo y que ser muy muy conciencioso haciendo es que no todo es meto en los tronchos gigantes porque es que entonces viene Walder Frey y se está riendo desde su casa tío además que esto consiste aparte de matar unidades si te valen puntos coger los los objetivos entonces tienes dos unidades que te van a coger objetivos y esta solamente te podrá coger un objetivo claro es que hay que valorar todo no solo es muy tocha está muy bien vale los diez puntos si la metería a día de hoy pues sí en el momento sí que pasa que te van a sacar más unidades y te van a sacar más cosas entonces luego pues ya veremos si valoramos si meterla o no meterla vamos a ver los inmaculados que son los que acaban de salir los últimos en llegar que son nueve puntos también que es una barbaridad de puntos pero es una unidad muy es tocha es tocha pero estamos lo mismo sabes al final no es una cabería con una maniobra que dices sí pues me blanquean tengo una maniobra si mueven bastante como unos berserker quiero decir al final es lo mismo que pegan al 2 vale pegan bastante 10, 7, 6 vale es muy o sea enteros pegan una barbaridad pegan como unos berserker tocaos pegan al 2 y no al 3 como los berserker eso está muy bien luego que tienen precisión que los 6 no permiten armaduras esto es muy bueno cuando cargas y repites igual repites por un 2 vale 2 de media sí son dos heridas vale pero luego te viene el típico tonto con una guardia de lannister con chapa del 3 y ahí te quedas sabes que es que te quedas ahí y luego tú chapas al 4 sí muy buen liderazgo los veteranos de la guardia que los veteranos aún te la matan porque cada leche que les das te la devuelven sí sí es que te quedas es que ese es el problema te la matan directamente casi casi porque a ver que es verdad que los veteranos valen 8 y estos valen 9 pero es verdad que la otra habilidad que tienen también es muy buena que no pueden ganar los los tokens sí que nos dice nos dice que con gusano gris ya no desagradan claro pero ya estás perdiendo el cal por ejemplo o estás perdiendo otro tienes que meter a gusano gris para meter a estos realmente va a justificar todo eso ¿qué cartas teníamos? pues no lo sé es que estamos las mismas gusano gris hostia sí pero las otras son conocidas hay una que es de curar el de basting impact que es la de Stark y la otra no me acuerdo si es también y los inmaculados es una unidad muy buena ahora habría que ver si van a rentar o no van a rentar claro es que estamos las mismas que son 9 puntos a pelo veteranos o esta unidad ojo es que salvan además salvan a lo mismo a 4 a 4 eso es lo raro es que no a ver sí que no deben tener la chapa a 3 es verdad que están ahí en el límite de meter la chapa a 3 es que el tema de los inmaculados estos es que te enfrentas a una guardia con ballesteros entras en radio porque al final les quieres cargar te ametrallan si te vuelven a ametrallar te hacen la escarcia te los matan si te disparan y te aguantan ni disparan te lo matan o te lo dejan tiritando al pixel sí sí entonces es lo de siempre que no lo sé tío a ver es verdad que hay que mirar las cartas que tiene Targaryen y demás porque si quieres la que te pueden cargar sí que pegan mucho tal sí aquí yo les veo yo qué sé ya por no por trasfondo y tal sino por el escudaco este que llevan no sé algo referente como los veteranos como os he dicho antes que te devuelvan ataques o algo tío no sé les veo les falta algo por nueve puntos macho por ocho los vería muy decentes pues el campeón por tres puntos es una locura ya se te va en la unidad a doce puntos tío a ver el campeón el campeón se puede ver aquí ¿no? meto el attachment no sé si me lo dejará ver abajo sí es que vale tres puntos el han salido Fischer este vale sí mira al inicio de cualquier turno amigo ¿vale? sí puedes en vez de activar una unidad esta unidad hace un ataque gratis es chetísimo sí pero ya se te va en la unidad a doce puntos ya es el récord absoluto te pone antes de activar la unidad o sea luego la podrás activar claro no no en vez de activar una unidad o sea la que sea puede estar activada esta u otra ¿sabes? pero te tiene que quedar por lo menos sin activar una para poderlo hacer ¿vale? en vez de activarla pegas y luego podrás volver a activar esa unidad cuando quieras es verdad que es muy cheto para esta unidad pero se te va doce puntos es que es una locura y este tío es que no te merece la pena ponerlo con ninguna otra unidad es que te blanquean attachment con lo fácil que es blanquear los attachment ahora que es más sencillo que blanquear las unidades y se te están meando en la cara totalmente te dejan más de es que es más de un cuarto el ejército más de un cuarto el ejército sí a ver a mí me gusta mucho porque es la única unidad a día de hoy que tienen de a pie de ello física sí, sí claro a ver sí que es cierto que que te van a pegar que puedes tirar con el neutral también claro para abarcar entonces claro si tiras con el neutral pero es que ¿qué vas a quitarte? ¿vas a cambiar esta unidad por los veteranos al caballo? pues no lo sé yo creo que me gustan más los veteranos solo por la maniobra y por el movimiento si es que te pegan más si, bueno pues sí vale si te pegan más te pegan más salvan igual mueven más que sí que pegan un punto más pero ¿qué ves mejor en estos? que sí que te quitan la defensa por o sea que a la carga te hacen dos heridas digamoslo así ¿vale? claro es que lo del golpe letal este el de la precisión que sí que los 6s no quitan armadura en otros juegos como 9th Age que tires 33 dados con tu unidad con critical luego con letal eso es un problema aquí estás tirando 10 dados 10 dados a 4 o sea 10 dados al 2 ¿vas a repetir aciertos? pues sí puedes repetir te puedes jugar todo lo que no no sea el 6s a ver que quizás a veces sea mejor pero a día de hoy no sé si te renta es que te puedes meter unos conscriptos con Darío pues yo que sé tío o sea y juegas a tirar dados ¿sabes? nos dicen aquí que esperamos también los naceros inmaculados la carta de crítico con estos son instant kill sí, sí no sí es que están bien pero es que se empieza a ir a un ejército muy caro o sea si metes estos por 9 y estos por 10 son 19 pues que a día de hoy hay 4 unidades y 2 valen más de 9 puntos sí bueno 4 unidades los screamers están muy bien por 6 puntos son muy decentes o sea una caballería una caballería que te pega 7 hostias al 3 pues está muy bien ¿vale? vale está muy bien es que pero los arqueros yo no los conté es que son un truño yo los he jugado ahora viste y a mí particularmente no me ha gustado es que son un truño no está mal la habilidad esta que tienen que les ha encascado aquí que no está mal es la típica mierda que te la encarece si me dijiste por 5 puntos estaría mucho mejor es que creo que la habilidad esa en guardia son 2 puntos ¿sabes? ya, ya entonces si me los dejas por 4 puntos y la mierda esa me lo pienso ¿sabes? es que encima en combate no pegan ¿sabes? claro, claro o sea que te carga cualquiera y te los ha parado sí y te los mata directamente los que te los pare te los mata chapa del 6 le da algo bueno o sea esa unidad quitas la mierda de lo del 6 y los dejas en 4 y dirías hostia pues 4 puntos dices claro es que se ha habilidadado 4 puntos me parece excesivamente bueno claro entonces te planteas usarlos cuando vi los claro cuando vi que salían los tal que se sabía desde el principio pero yo pensaba que iba a ser más como un ejército de de salvajes ¿no? o sea de las unidades más baratas y lo que estoy viendo ahora que sí que vale que la caballería es más barata pero joder el macho no sé son caballería sacarla a 5 puntos un poquito es que 5 puntos es una locura ya pero en vez de decir te ataques por las 6 ¿sabes? ya o creo que sean 7 al 4 ¿verdad? pero por 5 puntitos sí mejoraría de mucho joder en general el ejército sería más llamativo ¿sabes? sí, sí, sí claro es que una caballería por 4 me parecen excesivamente baratos pero por 5 bueno bueno entonces ¿qué haces? te metes solamente porque vamos de este tío ya ni hablamos porque es la mierda pura a ver es que realmente no está mal por el hecho de que no es un vaquero como la montaña que hasta que no han sacado más cartas que quitan armadura pues pues era un pepino claro este por 3 puntos no es un pepino no sé es que mejor el capitán de los inmaculados puede morir hombre te da una activación más el tema es que o le bajan chapa y se la ponen al 3 mínimo o le bajan puntos a 2 porque es que si no es que no no vale ni para tomar por el culo tío por 2 puntos está muy bien una activación por 2 puntos está muy bien claro sí pero es que dices es que es una activación más tiene que costar 3 es que tiene 2 heridas solo el tolai si el ejército fuera barato aún pues es que si falla un chequeo se va el maletín sí pero se va el maletín para no volver porque vamos yo este tío con la mini que es muy chula porque la mini es muy chula joder a ver no es una locura pero está chula el concepto está muy bien pero 3 puntos 2 heridas y 2 heridas y chapa de 4 es que no hace falta haber más sí sí es que tampoco pega ¿sabes? es que son 2 ataques al 4 es que no hace ni una herida no hace nada yo es que preferiría que le quitesen la orden y me la dejasen a 2 puntos pues me la metería claro dices es una mierda que me la mates ojo pero es que si 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 te matan al desgraciado este te estás dando un punto sí sí y encima a ver que lo puedes meter en 3 unidades ¿no? pero claro y lo que nos dice más es que los son salvajes se lo meas y es que sacas 3 osos por lo que pagas este es que en fin salvajes están mal hechos mira que empezó siendo mierda pura a día de hoy en los Targaryen que han sacado esta unidad no sé qué unidades no se han visto nada más todavía ¿no? no sí que se han visto los héroes que van a salir se ha se ha hablado de algunos se ha sacado a Belgua se ha sacado a a Gus Anaboris que lo han sacado también sí y luego han sacado bastantes cartas que no sé si son fake porque no me atrevo a jugar el icono del caballo eso me raya mucho a mí no estoy del todo seguro con que eso solamente las puede usar la gente de caballo no 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 eso es que es un attachment como de caballo no lo sé tío no me creo que en Zemón hayan sacado todas esas cartas mal me parece muy raro me parece muy raro es verdad que hemos visto cartas ya no fake pero sí antiguas como quien dice pero no sé a mí me ha parecido bastante raro las cartas venga Santi hasta luego hasta luego entonces a día de meter esta unidad yo la quiero probar porque evidentemente todo lo que sale luego lo probamos está clarísimo pero teniendo estas dos o teniendo Targaryen yo creo que es un ejército que suscita dudas tío claro y esta unidad yo no la veo para nada para ningún ejército sí en un ejército Lannister con Tewin Pizel y tal sí claro es muy buena sí claro pero ya tienes que ir a eso a morir el palo a eso eso es entonces ¿qué? pues es que prefiero meter esta unidad no te voy a mentir ¿por 6 puntos? pues sí no te voy a mentir bueno mejor que los tonales esos que disparan hombre yo creo que a día de hoy le falta mucho lo único bueno que tienen los dos Raki Outriders es que los puedes mezclar con los Screamers ¿vale? y así tienes tres unidades de Screamers claro lo único bueno para que valen ¿no? sí está clarísimo pues yo es una pena es una pena imagino que yo creo que se darán cuenta que este tío no lo mete ni Cristo y los los arqueros si los pusiesen o rango largo ganarían con rango largo está cheto ese es el problema es que el disparo en este juego está cheto tío sí pero es que el disparo estaba cheto entonces que te pongan un rango largo con una maniobra y los mega shift pues ya pasamos de ser un truño a usar Screamers por arqueros ¿sabes? eso está claro hacemos la inversa eso está claro a día de hoy no sé qué qué lista sería una lista competitiva en un torneo sin los héroes nuevos que van a sacar porque yo creo que no tendrían una lista que pudiese hacer competencia por ejemplo a salvajes a guardia bueno realmente a todos e incluso pues a Barazón porque Barazón tiene más energías con lo neutral tienes los stonecrows que te metes el campeón de los guardens y tienes una unidad por 5 puntos que te pega con bolsa que te pega de normal que echa para 4 y que el rival no tiene bonos por carga ni por flancos ni retaguardes que la locura es esa ¿sabes? sí está muy bien que necesitas caballería te sacas la caballería a Bullton te hace el papel o sea tus NCUs son buenos tienes los neutrales es que tienes unidades baratas tienes unidades caras pero es que aquí son todo caro sí ya tío que son en mí es lo que me me sorprendió al principio lo que me dicen lo medianamente competitivo sería todo screamers sí claro claro sí sacar veteranos screamers y 3 NCUs pero sacas 4 unidades y 3 NCUs 7 es que eso es una mierda es que eso es una mierda sí que tienes un rango muy grande de mesa porque el juego se ha listo varias partidas y amenazas bastante pero es que como te quedes clavado se acabó ¿sabes? te vas a quedar clavado se acabó te vas a quedar clavado porque estas unidades no te van a matar una unidad de chapa 3 y se acabó es así claro porque es que encima te van a devolver y te lo van a matar el problema es que no te lo vas a llevar ni en una ronda ni en dos rondas y los otros te cascan también no se quedan ahí diciendo hola te van a cascar que sí que si llevas a drogo y tal pegan más y bueno vale pero a día de hoy yo creo que los que hay que meter son los veteranos se puede hacer una lista claro es que NCUs no tenemos ahora así decente los NCUs está pues Lirio por 3 puntos que es obligatorio y luego tienes a Varys que es obligatorio por lo menos controlas mesa pero porque vale 3 puntos porque a mí este no me gusta nada es trachísimo a mí me gusta mucho es trachísimo luego tienes Varys que tienes que llevar algo porque ya que llevas todo caro por lo menos controlar un poco este es mi bebé y luego Varys está trachetísimo por 4 puntos las cosas como son pero claro Varys no ha salido todavía sale en la caja de Héroes 1 se ha visto el spoiler ya es trachísimo me encanta a ver vale 4 puntos que hacía este tío mira cuando influencia una unidad después de que esa unidad es objetivo de una habilidad o una carta táctica enemiga tú puedes quitar al a la influencia vale para cancelarlo entonces trachísimo a ver realmente si que es verdad que te dice que es un un ataque de cualquier a cualquier unidad no a esa unidad bueno a la que has influenciado joder pues a los veteranos que te van a jugar la carta táctica de menos ataques o de tal no se que ah pues lo cancelo sabes joder pues es como un seguro ¿no? si pero llevas esto tomas varis pues te aseguras un poco pues de control y si la pones con frey como no entiendo ah no walder frey no blanquea influencias claro por eso te digo pero que tú pones esta carta en la unidad de los veteranos y entonces el frey no te puede influir a la unidad de los veteranos si porque no es una habilidad ni una es una influencia ah pero la influencia no es una habilidad que tiene el tío si no no las habilidades son de las unidades por ejemplo con la guardia vuelto en que te hace chequear la podrías cancelar por ejemplo bueno a ver cheto cheto ves aquí te dice walder frey ya ni te toca pero si has dicho que yo es que no estoy tan seguro de que las habilidades no sean la influencia habría que mirar exactamente como lo ponemos habría que mirar si hombre si esto pues es un seguro a mi barris trans yo creo que si llevas una unidad que es tan frágil y tan letal tienes que llevar protección y tienes que pagarte tus ocho puntos en la protección y tienes que pagarte tus tres puntos en el jodido ilirio para quitar la ficha de activación de los veteranos y reventar sabes es que tienes que llevarlo porque estás pagando 11 puntos ya y 10 de los veteranos 21 venga gestiona todo lo con 19 puntos que haces es que no la puedes ni sacar nada es una pena porque esta yo pensaba que iba a ser la más quizá no la más tocha evidentemente porque no puede ser la más tocha pero sí la que más partiera el bacalao de influencias en el juego pero vamos aquí pero de hecho es que no tiene no tiene mucho bueno sí convicción bueno ya ves tú te da más uno al mover y repetir la distancia de carga bueno si 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 tuvieses muchas unidades tal pero es que llevando un ejército así es que necesitas nceus defensivos porque ya la potencia ya la llevas en mesa y en el mazo táctico el resto no me no me no me hombre igual de frey también es una opción sí claro guarda 6 siempre es una opción aquí te dice ves influencia tititititi claro habría que mirar si la influencia es una habilidad ahora me has pillado para el siguiente directo eso no sé si el más culo está buscando porque está tardando en escribir ahora retiro un mensaje no me lo dejó con la duda él también y ya te digo a ver los puntos que valen los nuevos que saquen la influencia de Daenerys es buena pero no muy útil en Targaryen sí luego a día de hoy no Barry Stanselmi es dios o sea yo lo digo o sea es es mi apuesta me encanta es un condicionante yo lo tiro es mi primer político voy a influenciar mi unidad venga si pero por ejemplo en efeus generales bueno que han sacado aquí aún no se han visto claro espero que lo saquen espero que lo saquen la verdad porque te ayudarían según qué misiones dices bueno pues pierdo al cal no pero por lo menos saco el tercer político gratis yo que sé tío sabes sacas puntos por ahí a mí eso me gusta un montón pero claro pero es que Barry Stansel ha obligado y Lirio es OP y a mí Lirio no me vale joder tío pues eso lo único porque vale tres puntos si valiese cuatro lo tiraba a la basura joder tío es que tienes unidades explosivas pues las haces más explosivas sí sí es que es que en el turno uno puedes mover seis con la caballería doce más marchar son dieciocho te pones atrás suyo y Lirio quito venga ya está ¿sabes? sí y te disparo y ya te cargo con la caballería en turno uno ya tienes mala suerte te quedas tramada la caballería ahí detrás de su ejército bueno o con su ejército y haces oh oh menuda liada muerta la caballería en el primer turno pues entonces no jugamos porque sabes ¿no? es que pero es que tienes que jugar es que Lirio es el que te da el plus de coger pues una retaguardia el disparo por retaguardia y el ataque por retaguardia entrar reventar una y decir mira vamos a jugar a igualdad y no hay más si estás jugando ya dos NCUs porque te vas a meter a Barristan y a Lirio y que te vas a meter también a a Barristan claro sí claro es que necesitas control necesitas que te vayan a hacer unas aspas en el turno que no empiezas tú que te van a pegar y lo cancelas claro aquí se te van 11 puntos sí sí vas a meter pues que los tienes que pagar vas a meter la unidad más tocha del juego uy del juego bueno sí te vas a 21 ya te vas a 21 y 3D Screamers 6x3 18 y te quedan por dos puntos que si el Yora estuviese compensado pues lo sacarías ¿sabes? sí porque es que encima con estas tal como está configurado no puedes sacar ningún otro ningún otro personaje porque no hay ninguno que te vayan en caballo a día de hoy eso es entonces ¿qué? ¿pierdes dos puntos? no pues liada no pierdes dos puntos no tienes unidades neutrales o te pagas campeones pero es que ¿sabes? sin pagarte campeón a mí es que esa lista no me acaba de convencer está muy bien como concepto está muy bien pero no pienso que vaya evidentemente ganar un torneo ni de coña hombre yo también te digo que por mi experiencia contra Garion cuando he jugado contra gente más novata o no novata pero que tienen menos nivel fulminas o sea el rival quita miniaturas a un ritmo un diablo ahora cuando el rival sabe jugar se complica esta unidad que estos días como ha salido nueva he visto que en el whatsapp estaba todo el mundo ahí diciendo que burrada de unidad que tal y cual estamos sin contar con ella ¿sabes? sí, sí claro más que nada por los nueve puntos más que nada por eso sí porque sacas los veteranos que yo creo que los tienes que sacar porque me parecen mejores a día de hoy y ¿qué haces? es que ya no te dan los puntos puedes sacar dos unidades de veteranos una unidad de estos y jugar con tres unidades a ver realmente en vez de con cuatro ¿no? porque de la otra forma estaríamos jugando con una más solamente es que vas con seis activaciones es que se te ríe todo el mundo es que el stack te juegan los tres políticos y los tres lobos tú has acabado de hacer todo y ahora vas ahora juega él claro sí, sí es así claro eso es lo que me extraña que valgan tan caras las unidades y que ya tengas bueno por lo menos ahora tengas que jugar tengas que morir al palo si quieres hacer una lista un poquito decente con con neutrales a pie sí, sí tienes que sacar los stonecrows quizás con el attachment este que ha salido de Targaryen que no me gusta nada porque me parece malísimo el Belguas estos, ¿no? sí quizás por seis puntos pues dice pues bueno ¿sabes? para eso me saco mis bebés sí claro pero estos mueven cinco ¿sabes? sí bueno, vale un puntito más y que te pegan con la bolsa bien vale y con Belguas se van dopando pero es que ya tienes que depender de los de los es que Belguas ya de por sí es malo o sea y los stonecrows porque vale uno pues dices pues me lo puedo llegar a plantear es una pena es una pena porque a mí el concepto de llevar un ejército de inmaculados mira que nos dice Casa Nueva que los los desarrolladores eran de que Targaryen dependería de los neutrales y es que es así es que no hay más sí y hice los stonecrows sí los stonecrows sí pues que tienen que sacar a Tatooine para infantería de un punto que tengan buena habilidad para justificar incluirlo porque es que si no me hago yo no me los he comprado ninguno ni los ni los arqueros yo los stonecrows sí tanto los de Spada como los arqueros porque los stonecrows pues me parecen la mejor unidad según que ejército se es destructiva en este arc que es impresionante el Anister está muy bien el Embarazón está muy bien sí pero es que al final conforme salen todas las unidades no se van a jugar hombre que no es unidad por cinco puntos chapa de cuatros liderazgo en la media con habilidad de la bolsa y en guardia y luego que le pagas una habilidad gratis claro pues es que en guardia no tienes nada que justifique pagar ese attachment y tienes por cuatro puntos a los conscriptos y estos menos todavía eso es con el arquero de los otros stonecrows o sea con el capitán tampoco es tan mal claro te pueden disparar con la bolsa y con las aspas y con su activación lo único bueno es eso que están bien es por eso que van a cuatro más pero te disparan dos veces ¿qué pasa? que son seis puntos por siete puntos por un puntito más tíneros no os vayáis de los ricos sí bueno pero pero son ocho tiros con la bolsa al cuatro con penetración y ¿sabes? los otros ¿cuántos tiros eran? son siete tiros son siete tiros al tres sí de base que son mejoras pero igual en guardia es el ejército que peor van los stonecrows para baracer aunque no tienen disparo y tal esta unidad está muy bien por seis puntos con el campeón de los stonecrows joder pues te da algo que no tienes ¿no? el disparo eso sí los estrocos en la unidad hacen dado sí eso sí sí no te digo que no a día de hoy como estamos viendo porque es que esto te va a cambiar en un mes te va a cambiar algo o te van a sacar las cartas nuevas de los héroes tararean y te va a cambiar la lista mucho tienen que mejorar sí porque los puntos las señales están ahí sí sí eso está claro eso está claro entonces es verdad que es el último objeto en salir eso tampoco hay que decirlo que no sé qué más unidades ni yo ni nadie que lo que estaban diciendo de los lanceros ¿no? ves que nos dice Casanova que el campeón de los carís aumenta antes que es que se te va a una unidad de 12 puntos que te la blanquean y se te están riendo porque es que es que es más de un cuarto en la lista del ejército es que es una locura si sacas a Mormón o sea a Mormón al al que hemos mirado antes ¿cómo se llama? al sí a Mormón y no dejas que te blanqueen sobra que mirarlo bien ya es verdad que cambia bastante a Mormón no al al barrista al barrista sí pero claro a depender de ir primero con barrista que sí que está bien cambia bastante pero siguen siendo 12 puntazos tío por una infantería no me vale a mí no me vale que sí que mueves es que es una joder de infantería y en este juego la maniobra de la cabería está cheta y más en un ejército así Stark ¿por qué ha reinado tanto? porque te cargaban con la maniobra extra o tal y buscaban consensual conmigo no hay más diciendo que faltan lanceros inmaculados y se rumorea qué leones tipo unidad mixta al estilo de perros de un tono sí vi foto de los leoncillos y por ahí pues a ver qué es que sacan pero por favor que sea barata o sea yo no pido que sea buena solo pido que sea barata lo que pasa que habrá un spam de la leche si es barata hombre claro pero es que tienes que sacarlo sí alguna unidad de 4 puntos tienes que sacar en este ejército o de 5 no hay igual ¿sabes? es que aunque sean de 5 se te va carísimo todo sí y tiene pinta que los lanceros inmaculados si los sacan van a mares si no 9 van a mares 8 tiene toda la pinta claro si estos pegan 10 los otros que van a pegar tendrán que pegar más igual pegarán menos digo ellos serán más defensivos ¿o qué? claro pero en teoría todas las lanzas pegan pegan más más ataques no más fuerte ¿sabes? que saquen levas o algo tío de 3 puntos rollo rollo salvajes porque es que si no se las que sí yo creo que además algo que la tiene que sacar porque venderían como tu fin sí claro porque si te sacan una unidad por 3 puntos o 4 pues te vas a comprar 2 cajas claro o que hagan como salvajes que tengas que incluir las de 2 entonces sí aunque sean un truño tío pero por lo menos me sacan más activaciones pues lo pago gustosamente sí es verdad que falta falta eso falta basta a ver qué más te dicen de momento vienen los Greyjoy ya a mí lo que me fastidia es que no te saquen el ejército entero eso es lo que me acaba fastidiando porque hacen que en general el juego vaya muy lento vale que te saquen facciones de una en una venga vale puedo entenderlo porque hay unas cuantas y tal pero que te saquen una o sea la caja y ahora uno y ahora te sacamos otro ejército que no está acabado y luego te sacamos una caja de esto y luego te cambiamos lo que habíamos acabado antes Stark Lannister están acabados guardias salvajas están casi acabados hace 3 años no hace 3 años nosotros con el KS hace 2 bueno venga vale o hace 1 tío no lo sé pero el caso es que esos están acabados y guardias salvajas están casi acabados ahora empieza esta oleada claro pero por qué no por qué no sacan el ejército entero que lo tienen porque lo tienen pues yo por mi cartera pues lo agradezco bueno hombre y si lo sacan poco a poco pues te lo vas comprando todo y ahora está cheto esto porque no hay otra cosa pues como salvajes pues 3 cores a comprar los 3 cores ¿sabes? luego han ido sacando los mías y tal diciéndonos los arrojadores que sacarían por dioseros de América ¿veis? los por dioseros claro tienen que sacar puta burria tío es que lo necesita el ejército como el comer para poder ser algo medianamente competitivo porque si no pues sí pues muy bonitos son los por dioseros como los por dioseros de los lannisters ¿cuánto valen los por dioseros de los lannisters? 5 bueno por 5 me paren caros sí pero tienen una habilidad los por dioseros también sí pero si lo sacan aquí a ver qué habilidad les ponen que no les pongan ninguna tío y valgan 3 puntos por favor es que encima si aquí te van a sacar los dragones que dijeron que iban a sacarlos porque los van a sacar ¿qué va a valer? ¿qué va a valer eso? ya no he logrado entenderlo ¿qué va a valer? si ya te valen aquí 9 puntos y 10 puntos el dragón ¿qué te va a valer? ¿15? claro y la gente ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué metes en 3! pues igual hombre pues vete tú a saber igual te metes uno y te quitas los los veteranos los dragis veteranos depende de cómo saquen al bicho que imagino que nos sacaran la versión tocha no será un dragoncillo pues el que quema ahí en la plaza a los a los amos ojo eh no yo creo que será un dragón media que quema a los a los amos y por ahí es una pena de las de que no de gigante pero sí de como de balista y tal y se acabó puede ser puede ser ojalá ves Andrés dices el típico que te haces para una vitrina así yo lo tengo y la verdad que es precioso todo pintadico y tal es precioso pero sí a día de hoy no lo veo no miré un torneo con Targaryen si no es por exhibirlo y que lo vea la gente los productores de la fe tienen moral 3 ojo con la chusma sí pero es que ahora mismo la moral no es como antes a mí la moral realmente ahora pues si la unidad es barata tipo conscriptos que tienen moral 8 me da igual me da igual porque se me van a morir vale que se me van a morir 5 no 5 no entre 1 y 4 ah eso es pero pero claro a una unidad con buena moral y buena chapa que se le mueran 4 por un chequeo malo claro pero como estamos hablando aquí de los por dioseros que digo que me da igual a ver no me da igual que tengan moral 3 pero prefiero que tengan moral 8 que te valgan 4 puntos a que tengan moral 3 y te valgan 5 puntos sabes a ver pero están bien los por dioseros son una unidad que está bien porque te hace heridas sin salvación por armadura se van curando toda la mierda claro y además en Lannister que puedes tener unos combos interesantes sí que realmente las unidades con poca armadura y muy buen liderazgo al final te te criban porque no sufren en teoría bajas por moral y al final una unidad con una chapa mejor y peor liderazgo se va a compensar en cuanto a las heridas ¿no? entonces si tienes la manita con el 6 la lías parda porque al final aquí en este en este juego la moral entonces hay veces que dices oh es que solo chapan al 5 o al 6 sí pero tener una moral 4 o 5 y dices vale pues la cribo hasta aquí yo personalmente me las compraré cuando salga para tener las pintadas pero yo sigo siendo Stark y me parecen para jugar mejores para jugar si Stark es que puedes jugar a todo con Stark entonces Stark a día es el mejor que en el mejor Egipto salvajes Stark y salvajes salvajes un poquito salvajes está bastante por encima del Stark al Megasawken vale si es que los Provisores de la Fe tienen sinergia con el Campeón de la Fe y las cartas del Gordion claro pues les decía que si hacen lo mismo aquí con los Targaryen me parecería perfecto pero yo creo que no lo pueden hacer ahora mismo yo espero que sean que sean mierda pura no tiene nada que ver con las Lannisters yo espero que sean mierda pura tío de 3 puntos como los salvajes y si pueden ser insignificantes mejor sí eso sí y le das al ejército unidades para trabar y luego tú ya haces tus triquiñoles con la caballería a ver habría que mirar también porque que me saquen una chusma de 5 puntos ya no vale para nada la caballería de 6 a no ser que no me cuadre pero al final o me meto estos por 5 puntos que seguramente sean estos que se han quedado atrás en el juego pero bueno a mí me gustan me siguen gustando y los tengo de hecho sí sí yo también los tengo y tal tengo dos unidades de hecho tío si alguien quiere una está en venta pegan mucho a mí me gustan lo que pasa que no son ni muy buenos en una cosa ni muy buenos en otra pero pegar pero pegar muy bien 8 ataques al 3 con vicio y si no estás activado vulnerable pues si te ponen vulnerable ojito que la hostia es guapa a mí es que me gustaban estos más que estos pero bueno eso ya a mí los stonecrows el pagarle una habilidad extra una chapa de 4 es que es crinísima en serio lo bueno es eso la chapa de 4 me parece muy buena la chapa de 4 vale 5 puntos creo recordar ¿no? 5 puntos más el campeón que le pongas gratis ¿sabes? es que Mera por ejemplo que te tira trampas es gratis el campeón de los Baratheon es gratis Brand te cuesta un punto ¿sabes? esta unidad con Brandestios es que en el peor de los casos le quitas 2 ataques y Gargat desorganizada con chapa de 4 es que te va a aguantar mucho ahí y si no vas a pegar tus 7 ataques habrá que más el 1 de 3 de Brandy puedes pegar con Bonsa habrá que compararlas con cada GX y demás es que los Stone Cross dan para mucho dan para cogerlos detenidamente y decir que son la mejor unidad del juego para mí bueno oye poco más ¿no? ya hemos visto todas las unidades más tochas hemos comentado bastante más de GX hombre me queda comentar el nuevo podcast que se llama Más allá del Muro que está hecho por unos chavales que son muy buena gente como tú por ejemplo ¿no? yo recomiendo que lo veáis a través de iVox hemos spameado bastante por los canales el contenido y tal la verdad que el primer vídeo ha tenido bastante buena aceptación y bueno hemos preparado alguno más los iremos subiendo y tal pero para que esto tire se necesita el apoyo de la gente porque si lo haces porque te gusta pero ya sabes tú mejor que nadie que un buen like un buen me gusta una buena suscripción campanita pues te ayuda mucho de hecho fíjate estamos viéndolo ahora 13 personas hemos estado 20 y solo hay 3 likes a ver aquí ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? yo creo que la charlita ha sido buena hemos tocado las unidades caras otro día se pueden tocar otras cosas se pueden tocar un poquito de todo hombre Dego es del extranjero ¿de dónde eres Dego? eso está bien que se vaya moviendo el juego por fuera así que por Europa ha pegado bastante porque cajas que salen a la venta cajas que se agotan sean del país que sean es una auténtica locura la verdad y creo que nos han preguntado antes por los por los piromantes Lannister que lo hemos saltado porque estaba con otra cosa los podíamos poner y con eso ya cerramos ok los piromantes es que me parecen tan malos a mí me gustan tío a ver no son la bomba pero es que vayas a llorar para el ejército que tienen a mí me gustan que no los voy a incluir nunca a mí que los he visto jugar a este los he visto a jugar y tal pero cheating puntos esta unidad como última vamos a añadir este plus este plus pues esta unidad con el campeón de los alabarderos me parece de Chile de Chile wow saludos pues esta unidad con el campeón de los alabarderos me parece impresionante o sea he parado es que te la mandaron la caja a cualquier unidad es que es una locura es que es una locura es que en parado son ocho heridas ocho heridas que haces directas si acorta no no en parado ya pues en combate digo ocho heridas y luego los llevas tú a la caja y vicios pero por qué por qué porque no salvan a nada tienen una moral realmente no mala pero peor que la media es una unidad especial es una unidad que prefiero meterme ballesteros pap ya está es que es así valen los mismos puntos con todos los ballesteros seis uno menos tú venga por favor que sí que los ballesteros están muy bien solo por el downrange claro es que esta unidad desde que salió no me ha gustado no me ha gustado no sé qué le pasa pero no me ha gustado que sí que quita chapa que tal que cual que sí que es verdad que entiendo que no salve a a mucho por lo que son pero me gustaría que tuviesen como otro ataque así en área macho o no sé algo más especial no me acaban de convencer igual costar seis puntos por seis puntos aún me lo podía pensar que con el campeón ya se te creen siete entonces dices bueno ojo pero es que dices no me gustan tal pero si el otro va sin disparo esa unidad acojona tío es que acojona te lo digo que la tienes enfrente y dices hostia es que me da miedo si la tienes enfrente y dices bueno si le cargo no sé si me va a contestar claro porque entre que le vas a matar la mitad bueno pero la mister tiene cartas muy defensivas que sí que todo lo que tú digas pero y bueno y como te blanqueé en esta unidad ya la risa total sí sí entonces sí que es la risa entonces sí que es peor que los veteranos hostia que mira que nos dice más cuque vale ni vale que los grandes hachas pero es que sí es que los hacheros pues han dominado el juego yo creo que es la peor unidad que tiene ahora mismo la mister sí yo creo que sí yo creo que sí o sea hasta estos los por fellows los veo mejor que los por fellows están bien para el tipo de lista correcto eso es para el tipo de lista esto es muy bueno vale eso es con un capitán es un cremaco por 6 puntos tiene su unidad super estable que devuelve chequeos tío estos están bien están bien también se meten los maestros los que vas a decir por 6 puntos machos pues es que son ah están muy bien los alabarderos los han mejorado pues también bueno aún me acuerdo cuando me han mi lista Lannister con 2 de Ballesteros 2 de Caballería la Montaña el Gorrión y 2 Neceus más eso sí que era crema tío y ya está y esta a mí es la peor unidad que está sobrecosteada hola Irving pues sí yo creo que está buenas yo creo que sí que está sobrecosteada y no tiene sentido que que valga 7 puntos me parece ridículo los 7 puntos que valen la unidad en sí me gusta las miniaturas bueno también no son feas del todo es que qué vas a hacer si no tienes un puto piromante sabes es que ya ya hay que decorar la peana para que queden bien porque no son ridículos tíos sí hacen ahí chiquitas cosas y tal yo el tema es que me esperaba antes unos capas doradas y tal antes que estos tipos por ejemplo de la manga igual que los hijos del guerrero y ya está sí igual que estos es verdad yo sinceramente es la última unidad que me metería ahora mismo de de la nister de la nister sí porque antes te metes los stonecrows con los guardias reales que son la bomba pero para qué comentar ¿no? claro es que cualquier unidad de lo que me hace gracia es que no sé por qué estos están aquí se les sale la cola no sé ¿sabes? están ahí vamos los meten ahí cualquier unidad bueno venga quitando esta también que me parece hombre no pero es que esa tiene más sinergias porque con T-Winning y con Pizel que Pizel por tres puntos es increíble pues ya tienen sinergia quiero decir se las has buscado rápido ¿sabes? Pizel al Pizel al al sobre son dos weekend joder pues flipas ya te digo le han dicho que la comentemos la comentamos y de puntos no es la más cara de de Lannister vale no si demás pero en las tracterias también sí te los pintas guapos con el fuego con los con los destellos y tal sí eso es sin más ya haremos otro vídeo también diciendo de las unidades que deberían mejorar para para jugarse porque esto yo no lo voy a jugar igual que los arqueros de la guardia tampoco lo voy a jugar ni 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 la truñopulta de la guardia ni la truñopulta hostia que basura esta no es la peor unidad del juego que yo creo que es la catapulta sí pero de Lannister para mí es y luego los los arqueros Targaryen también son bastante extraños sí pero bueno ellos por lo menos se mueven más te cogen algún objetivo así como si no creen que la cosa son seis puntos bueno pero es que esto encima son carros sí pero es que luego coges Stark y no hay ninguna unidad que digas que es un no es que los Stark valen todas y encima las que están bien te las mejoran todavía más cosa que no entiendo los arqueros ya me parece la bueno en fin los arqueros ya estaban bien la gente los jugaba bueno pues ahora pues vamos a mejorarlos más todavía total tampoco se veían tanto los Arqueros claro porque se veían 400 unidades de Berserkers y ya está claro si es así que si quieres ir a un torneo pues no lleves Arqueros bueno lleva una segunda lista con Arqueros pero no la principal que la lista hombre eres mucha lista aún más claro aquí nos están diciendo capas doradas caballería ligera Clegane eh Stacks son los mejores pero yo creo que eso cambiará más adelante más que los mejores es que pueden jugar a todo son los que más se adaptan a todo no los mejores son los que más se adaptan a todo pero al final en los torneos siempre hay uno con una lista de 3 por 6 claro pero es que porque porque son polivalentes total si los muestres serán los mejores espero que no salgan porque no me gustan nada yo seguramente que salga que salga bueno yo seguro que si porque tengo todo pero al margen de eso antes de que salieran las miniaturas y nada dije guardia lannister porque salió a elegir y si salen muertos no me voy a coger Greyjoy ni nada pues yo los Greyjoy los estoy esperando de una manera brutal y los Martell ni te cuento ya o sea ni te cuento con la víbora roja como salga y acaba si que tiene que reventar a todos como la p*** víbora si si te lo juro tío o sea tengo ganas de Greyjoy si los piramaces son cañones de cristal tal cual si pero es que hay mejores cañones de cristal que los piramaces en el juego pues yo espero que salgan muertos también no lo sé porque es verdad que esto está más basado en los libros y en los libros salen poco muertos aún no han salido bueno ha salido pero ha salido sale el típico caminante no sale una horda como tal claro por eso te digo que al estar basados en los libros yo no sé si los sacara como dragones si que han dicho que iban a salir eso si que lo ha dicho y tal muertos no han dicho nada ¿no? que yo sepa no yo creo que no mira que han mencionado cosas pero no sé si los muertos han hablado algo no sé si se lo han preguntado tampoco pues no lo sé no sé no sé no lo sé ves y no son los otros claro así que de momento no están confirmados eso es bueno pues en teoría sale el libro en el libro que viene ah bueno vale si sale el libro que viene en el libro físico de todas maneras yo estoy deseando ver alguna unidad de reyoy para saber en qué los van a basar porque es que me intriga muchísimo tío saber qué habilidades especiales van a tener porque es que me intriga demasiado o sea no puedo vivir con ello Martel me imagino que será algo con el veneno con la precisión y tal pero es que reyoy algo del saqueo pero en plan en qué plan sabes con los días con los días me despierto y le pongo ¿qué es eso? desde luego el coronavirus este de quién estás hablando nada nada bueno oye vamos a ir dejándolo que llevamos ya más de dos horas si la verdad que iba a ser un directito rápido y mira si y si os ha buscado ya sabéis que que haremos más claro iremos haciendo más cuando tengamos así tiempo y alguna noche y tal seguimos leyendos así que muertos os espero grello rollo piratas sea interesante alguna unidad que le hay escaramuzadora que entre por los eso estaría muy cheto y me encantaría si claro aparecerá por el tablero un impulsor le están diciendo bueno eso ya ya iremos viéndolo porque es verdad que que cada cada día en el chat o por todos los sitios en los foros hay mil mensajes de de todas estas cosillas entonces ya iremos viéndolo como las que salen de verdad y las que no claro bueno me voy a ir despidiendo ya nos vamos a ir despidiendo ¿no? Miguel si hasta la próxima y y hasta la próxima esto lo subiré tal cual porque no creo que haga ningún corte porque hemos hablado de lo que hemos hablado si y y lo dejaré subido pues no sé si esta semana o la que lo que no sé si lo subiré solamente para patrones o lo subiré para todos no lo sé imagino que al final para todos pero no lo sé todavía así que gracias por vernos gracias por escucharnos sabéis que tenéis una lista de reproducción entera de juego de tronos recordad el podcast de más allá del muro está empezando unos chavales muy todos guapos es que lo tienen todo y si no estáis suscritos suscribiros darle a la campanita porque os va a avisar de los directos estos que hagamos de los vídeos y de todas las historias así que nos vemos en el siguiente hasta luego y y y Gracias por ver el video.